Bueno, es una de las más grandes cantantes de la República Argentina. Una voz esplendorosa, intérprete excepcional. Sonia Vega, fuerte el aplauso, la va a acompañar el talento y la guitarra de Mar Cáceres. En una primera instancia, buenas noches. ¡Qué honor para mí! Toda la impronta, toda la fuerza, toda la emotividad en esta garganta prodigiosa de Sonia Vega, solamente para ustedes. ¡Fuerte un aplauso! 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 Anoche no dormí A ver qué le pasa a Teresa, vamos ¿Me ayuda con las piscinas? ¿Está bueno? Con los ojos empapados De llorar Tu despedida Cuando se cierran los sueños Como vista de las manos Son profundas despedidas Que el amor Nos va dando Anoche no dormí Cuando envuelve las luces Mi tus ojos Y me puse en ti Toda la luz de yo Repito de mí Amor se dormí Tus ojos me subieron Me esperando Anoche muy feliz Con los colores de tu dedo Tu amor Acompañémosla en la casa Yo no quise olvidarte Se caeré con tu diosa Hermano, quise que pueda Ilusiones y esperanzas Los días enteros paso Recordándome esta historia Las noches en la noche Las noches despedida tus besos me sufrieron desvelando la noche me caí hoy son los recuerdos de tu amor buenas noches, que tengan un lindo ánimo, gracias, nos vemos a ver